Pan, ¿algo comiste que te engordó? No, no, comí pan. No, no, comí pan. ¿Comí puesta y harina? No, 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 comí pan. No, pero en verdad me intenté alimentar lo más sano posible. Pero a lo mejor tú tienes más facilidad de engordar, entonces tienes que cuidarte mucho más, que se les va a exigir y se va a evaluar en un poco rato más. Les advierto, chiquillas, ¿eh? Ingrid está muy flaca todavía. Varias tienen que esforzarse porque va a haber otra selección. Selección, ¿no? Sí, qué heavy. Hacer fotos, vamos a hacer fotos contra las rocas allá, que son entretenidas la textura y eso. Vamos a hacer fotos paradas y después vamos a aprovechar la arena y un pedazo más allá de la playa, que es un poco más despejado, para hacer las fotos en la arena y un poco más sexy. ¡Qué choro! No hace tanto frío al final, así que todo bien. Faltan más, están terminando de maquillarse, de peinarse. La cabina está flaca. Está súper suelta, eso sí. ¿Sabéis que la Ingrid es súper bonita de cara? Como que la vi bien, igual es bonita. Todas son bonitas porque voy a gustar acá. No, yo no encuentro todas bonitas. Sí, pero son bellezas distintas. Yo a ti te encuentro una mina bonita, de facciones bonitas. Pero cuando tú no sé, la Kami es como más exótica, ¿cachai? De hecho, la Kami igual es más exótica o más sexy, ¿cachai? Creo que la Ingrid, no, yo no creo que la Ingrid, pero es muy flaquita. Es igual, está bien. Muy flaca. No, creo que para mi gusto es muy flaquita. Mucho más regalito. Para esto yo creo que es otro perfil. Sí, yo creo que es como más... ¿Estil es más perfil? Más chilena, po. Como tus pechugas, dalgos, agatas, escalugas. ¡Ajá, doble, 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 tata! ¿Estás con frío? Sí. No, hasta ahí. Ya, excelente. Se van a estar ahí, en la arena, y siendo estupendamente lindas y disfrutando de un día nublado horrible. Perfecto, ahora gírate un poco hacia acá. Ya, apoyándote atrás, apoyándote, apoyándote. Ahí, 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 ahí. Eso, 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 eso. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Uy! Aguante, 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 aguante. Aguante un poquito más porque ese pelo es un chiquero pelo así. Parece que no voy a pasar la prueba. Tendría que darle un besito al fotógrafo. ¡Esa! ¡Perfecto! ¡Esa! Después de la sesión de fotos, de haber estado con ustedes todo el día, verlas bien en tres años, cómo se han desempeñado como modelos, digamos. Y hay unos detalles que vimos con Pablo, que se los tengo que decir, porque estamos ya llegando a la quemada. Y queremos ver cómo han ido evolucionando, porque hay gente que está queriendo ingresar al Michile. Tenemos una lista de niñas nuevas que quieren ingresar como candidata. Y por eso es que tenemos que escoger a las mejores. Por ejemplo, la Camila. La Camila adelgazó N. Lo bajaste 8 kilos, Camila, ¿no? Sí. Ahora tienes que seguir apretando, Camila. Seguir apretando. ¡Ah! La Natalia no ha avanzado mucho, Nati. Sí. La Coni está fantástica. Lo hiciste regio como modelo. Está súper bien. Apretar un poquito más, Coni. Sí. La Lizette no tiene tan rígida, la Lizette. La Jill, la Jill le sobra un poquito de acá. Jill, eso tenés que solucionarlo. La Cata. La Cata está perfecta. Aquí, no. No puede ser. O sea, estás en un certamen de belleza, entre otras cosas. La Ingrid se ha forzado N. Yo sé que ha subido como, ¿cuánto? ¿2 kilos? ¿4 kilos? No, no. Si no tanto, pero ha subido. Ahora viene el nutricionista. Ya, y ahora tienes que seguir subiendo de peso. Sí, sí. Si tú no subes unos 2 o 4 kilos más, según lo que el nutricionista nos diga, vas a quedar atrás en la carrera. Te lo digo en serio. Pero tú querías estar aquí, pues. Obvio, ¿cachai? De todas maneras, mi papá ya tiene que saber así. Yo creo que a ti va a ser a la que más le va a complicar todo eso. Y va a tener que nacer, poder irme al gimnasio, en tu casa, hacer cualquier cosa para que no te sigan diciendo. A mi cuento me han deseado así, ¿por qué engordé? No puedo engordar así, de ya de un día para otro me como todo en este, si tampoco me voy a comer así unos platos, ¿pocachai? Tengo que empezar de a poco, pero intentando cada vez más, ¿cachai? Son detalles, me hace por algo a ver. Es frustrante, mamá. Es frustrante. Por algo está ahí acá, o sea, está ahí, teóricamente, dentro de las guías, mujeres más puertas metidas. Y yo voy a dar más hermosa. Tus pechugas son inmediables. Con la cata, bueno, ojalá tuviéramos 10% de eso. Y solo tus piernas son anchas. Beyoncé es la más regla de la Tierra. Tienes así las piernas. ¡Yay! ¿Estás bien? Casi que yo lo tengo bonito. Hasta que cada vez estoy haciendo así en el gimnasio, un modo de las tres veces de la semana de estar bien. Porque todo es difícil y todo es contento. Que no sé, me lo dijo como muy atacándome, ¿cachai?